¿Alguna vez has sentido que tu voz no era escuchada? ¿Bideánsear vacarex sentituzara? ¿Has imaginado cómo sería tu vida si no existieran los roles de género? ¿Zure condicioso se la renondorios gutxietzias sentituzara? ¿Has querido formar parte de algo? ¿Zure tal de equidequín batera y casi nae izando zu? ¿Tal de inclusivo batean? ¿Tener un espacio seguro para expresarte? ¿Todas somos necesarias? ¿Todas somos necesarias? ¿Todas somos necesarias? ¿Tal de feminista? ¿Todas somos necesarias? ¿Todas somos necesarias? ¿Todas somos necesarias? ¿Todas somos necesarias?